Mirad amigos, es un placer cantar con esta buena señora. Que seas muy feliz, estés donde estés, mi cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvides, que nunca podré. Te extraño, que seas muy feliz, que encuentres amor. Mi vida, que nunca jamás te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño. Te amaré más y fue mi error, que soledad estar sin ti y lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz. Mientras que yo te sigo amando. Rocío Durca, que falta has quedado. Perdóname, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvides, que nunca podré. Te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño. Dame de más y fue mi error, que soledad estar sin ti y lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz. Mientras que yo te sigo amando.